¿Qué es la industria del Forex? Básicamente somos una plataforma de negociación en la cual damos acceso a clientes individuales o corporativos o institucionales que quieren comprar sobre todo en el mercado monetario, mercado de divisas y eso se entiende como la industria del Forex. Es muy importante sobre todo cuando hablamos de Forex y divisas que el usuario se forme bien, no solo en las plataformas que nosotros los propios Forex ofrecemos sino que además se formen con una formación de calidad porque actualmente hay mucha formación gratuita y entonces ahí es cuando muchos de nuestros clientes no saben, no tienen un buen plan estratégico o un buen plan de trading y cometen bastantes errores, entonces es muy importante que se formen sobre todo muchos clientes que vienen de comprar en el mercado de acciones que se piensan que el mercado es muy parecido y se dan cuenta que no es para nada parecido aunque sí que es de la misma complejidad por eso yo invito a todo el mundo que se forme pero con una formación de calidad. Nosotros actualmente tenemos diferentes oficinas porque somos un broker global, damos cobertura globalmente a miles de clientes es un broker australiano, nosotros tenemos regulación en Australia tenemos una regulación en Londres y todo el equipo de Latinoamérica y el equipo de España está en Londres dando cobertura a todo lo que es el mercado latinoamericano y el mercado europeo, es decir, el mercado de España y Portugal. Bueno, actualmente en el último año hemos experimentado un crecimiento en lo que es la experiencia al cliente cuando yo entré en Axitrader entré en el departamento de servicio de experiencia al cliente quisimos mejorar lo que era la experiencia del usuario que no solo buscara un broker en el cual pudiera operar y pudiera depositar y retirar el dinero sino que además tuviera un gestor personalizado entonces ahora tenemos un equipo de gestores que no solo son gestores de ventas sino son gestores de cuenta, gestores ejecutivos entonces durante este último año hemos notado ese impacto la gente nos valora mucho más la gente nos pregunta, la gente quiere ser socio la gente quiere apostar por la marca Axi y por eso es por lo que tenemos tantas ganas de crecer en Latinoamérica